Muy buenos días con todos. Cuando yo era pequeño y estudiaba en la Miguel Ángel Suárez, en la escuela, en los 90 para todos que todavía somos de los 90, y estábamos estudiando ciencias sociales o estudios sociales, veíamos la historia. Y el profesor decía lo siguiente, y ustedes se van a acordar de esto. Vamos a estudiar los seres heroicos de nuestra patria. Con rojo, Abdón Calderón, punto y raya. Saque el azul, comience a anotar. Abdón Calderón estaba un 24 de mayo de 1822 en la guerra. Recibe un balazo en el brazo izquierdo y sigue manteniendo el pabellón nacional. Recibe otro balazo en la pierna derecha y sigue manteniendo el pabellón nacional. Recibe otro balazo en la pierna izquierda y sigue manteniendo el pabellón nacional. Y uno le preguntaba al profesor, ¿por qué? Y el profesor decía, porque así es. Salía por ahí alguien más y decía, profesor, no tengo rojo, ¿puedo escribir el título con negro? No, con rojo es. Cuando era pequeño también y salíamos a caminar por las calles, papá me decía, siempre que camines en las calles por las veredas, tienes que ponerle a tu hermana en la izquierda, al rincón. Porque tu hermana es más débil, porque tu hermana es mucho más delicada y tú tienes que protegerla, tienes que ser caballero. Uno no entendía por qué. Años después, cuando uno le preguntaba por qué, decía, porque así es. Años después entendí dos cosas. La primera, vivimos en una sociedad patriarcal y heteronormativa que no garantiza exactamente los mismos derechos a las mujeres y las considera como seres inferiores, lamentablemente. Y lo segundo, que si pasaba un carro yo tenía una erección similar a esta y me llevaba por la izquierda. Cuando era pequeño también yo fui objeto de bullying, pero del bullying de a de veras. No el bullying de no me aceptaron mi solicitud en Facebook, no me dieron, me encanta, no me dieron click. El físico, el físico. En donde se veía la inventiva de un niño. Yo era bastante gordito porque aquí en Loja se come bastante, sobre todo en la casa de la abuela. Y objeto de mi físico tuve cuestiones como esta. Winnie Pooh. Tanque reservorio. Y pelotita playera. Claro, estas son mis interpretaciones cuando yo estaba haciendo la presentación de lo que creo que mis amigos querían decir. Y yo me preguntaba por qué cuando llegaba a casa. Y prendía la televisión y la televisión me mostraba esto. Personas altas, personas rubias, ozucas, con ojos azules y me decían así es. Este es el estereotipo que yo debo defender. Y cuando uno prendía la radio a las mujeres le transmitían esto. Sin maquillaje soy fantástica. Maquillada soy una obra de arte. Él es Carl Dutch. Carl Dutch fundó, o es uno de los principales teóricos del social constructivismo. Y él decía algo fundamental. A nosotros nos han lavado la cabeza y pensamos como pensamos. Y hacemos exactamente lo que hacemos porque utilizan ellos dos mecanismos. Primero, los mecanismos espontáneos. La familia, a través de bailes populares, costumbres, etcétera, te dice qué hacer. Qué está bien y qué está mal. Y lo segundo, los mecanismos formales, que son dos básicamente. La educación y los medios de comunicación. Que son respaldados por el Estado y que te dicen qué es lo que debes hacer. Conjuntamente, si ustedes se dan cuenta, esto guarda concatenación a las tres historias. ¿Pero siempre fue así? No. 500 años antes todos creíamos que la Tierra era el centro del universo. Y esta era la tendencia y la tesis defendida por absolutamente todas las instituciones. Hasta que vino un loco con un telescopio que decidió ya no ver a la Tierra, sino ver a las estrellas. Y dijo, caramba, se preguntó por qué. Y dijo, no somos, no somos el centro del universo. Giramos alrededor del sol. Únicamente con un por qué. El siglo pasado, hasta el siglo pasado, únicamente los hombres podían votar. Hasta que tuvimos una loca preciosa, que tenemos el orgullo de decir que es lojana, Matilde Hidalgo Navarro, que desde 1924 hasta 1928 peleó por el voto femenino. ¿Cuál voto que se expandió por Ecuador y lucha que se expandió incluso por Latinoamérica? Gracias a ella, cuando se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué únicamente los hombres pueden votar? En 1993, Noam Chomsky comienza a estudiar los medios de comunicación. Y dice, ok, lo que estamos recibiendo únicamente son productos. Y él se da cuenta que todos los medios de comunicación y la información que ellos transmiten depende de ciertas cosas. Uno, quiénes son los dueños de los medios de comunicación a través de sus intereses. Dos, la publicidad que está pactada. Y tres, una ideología anticomunista. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de ellos? ¿En qué ellos hicieron de su práctica diaria, de su filosofía diaria, el por qué? ¿En qué ellos decidieron no ser autómatas de la vida? ¿En qué ellos decidieron no ser dependientes de lo que les dicen que tienen que hacer? Ahora bien, soy un amante de la política y de la misma manera del discurso. Y me comencé a cuestionar ciertas cosas. Primero, Abdón Calderón es un mito. Segundo, mi hermana es mucho más fuerte e inteligente que yo. Y tercero, pues sí estaba un poquito gordito y no tiene nada de malo. A raíz de eso, dije, esto pasa exactamente lo mismo en la política. Cada cuatro años me daba cuenta que aparecían políticos. Y venían y me decían, esto es la izquierda y esto es la derecha. Anote con azul y con rojo. Y venían los políticos y me decían también, nosotros somos el futuro y ellos son el pasado. Anote con azul y con rojo. Y si alguien por ahí decía, quiero anotar con negro, está mal o es traidor. También me daba cuenta, acuérdense eso de la escuela. Me daba cuenta que venían políticos y me decían, usted tiene que defender a este partido político con su vida. Arrincónelo, protéjalo al ideal. Tal cual cuando mi papá me decía, protégela a tu hermana. No importa si es que pasa algo por acá y te va llevando, protégelo. Aquí se crea el fanatismo. Y de la misma manera, cuando uno prendía los medios de comunicación, sobre todo la televisión, veía a políticos que cada cuatro años son ambientalistas, políticos que cada cuatro años defienden a las mujeres, políticos que cada cuatro años manejan bicicleta y hacen deporte, políticos que cada cuatro años también les gustan los animales. Y uno compra ese producto y no se pregunta por qué. Entonces decidimos formar aquí en la universidad una estructura que se llama Kauai. Kauai es un observatorio de la agenda política y lo que intenta es medir qué es lo que nos dicen y por qué nos lo dicen. ¿Cómo nos lo dicen? Y esta es la ventaja de Kauai. Cuando comenzamos a medir Kauai, comparamos ciertas cosas, el discurso político. Y a raíz de eso, utilizamos a un académico que se llama Edman. Edman dice que absolutamente todo mensaje tiene un encuadre o una circunscripción de la realidad. Quiero que se imaginen una pared en blanco y en esa pared en blanco un cuadro. Lo que yo quiero transmitir, lo que yo quiero transmitir, ahí creo que está mejor el audio, lo que yo quiero transmitir es lo que está únicamente en el cuadro. Y este mensaje que yo transmito tiene las siguientes cosas o los siguientes elementos. Una causa, un problema, una solución, una evaluación moral negativa o positiva y una resonancia cultural. Y en la resonancia cultural yo utilizo cosas como números, como datos, como emociones, como estadísticas para llegar y convencer con mi mensaje. Así que utilizamos esto y comenzamos a medir el discurso del partido oficialista. Y van a darse cuenta de lo que nos hicieron. Uno, discurso oficialista. La causa de todos los problemas que tenemos en nuestro país es la partidocracia y los partidos anteriores. Problema, crisis económica, crisis institucional, crisis política. Solución, que venga el partido de gobierno o la revolución ciudadana. Evaluación moral, negativa a todo lo que hicieron en el pasado, positiva a todo lo que voy a hacer yo. Resonancia cultural, ¿qué utilizo? Feriado bancario, Eloy Alfaro, Che Guevara, Bolívar y más allá. Vamos a analizar ahora el discurso de la oposición, para que vean que tiene exactamente los mismos cinco elementos. Uno, causa de todos los problemas. La revolución ciudadana, el gobierno actual. Problema, la corrupción, la crisis institucional, la crisis económica. Solución, que venga la oposición. Evaluación moral, negativa a todo lo que se hizo antes. Evaluación moral, positiva a todo lo que yo voy a hacer. Resonancia cultural, la corrupción, ministros comecheques, etcétera y más allá. Exactamente el mismo mensaje. Y comenzamos a jugar con datos. Escuchamos mucho también en la campaña que nos decían, si es que gano un candidato, vamos a ser como Venezuela. Si es que gano otro candidato, vamos a ser como Argentina. Así que comparamos los discursos del socialismo del siglo XXI. Para esto hago un paréntesis. Edman decía algo fundamental. Él decía que aparte de estos cinco elementos, para que el mensaje llegue mucho más, el framing, este encuadre que les digo, esta circunscripción de la realidad, del mensaje que yo quiero transmitir, tiene que ser negativo y tiene que tener una mayor carga de resonancia cultural. Y esto es lo que salió con el principal discurso en el de posesión de cada uno de estos presidentes. La resonancia cultural desborda. No importa una lógica, problema, solución, sino hablar de Bolívar, hablar del Che, hablar de cuestiones emocionales y mucho más allá. Y luego dijimos, ¿por qué a Kauai no lo podemos llevar al día a día? Esto sería muy interesante, ¿por qué no podemos preguntarnos lo que todo mundo nos dice todos los días y volver a recuperar la naturaleza inquisitiva? Porque la educación, la sociedad, la familia, absolutamente todos nos meten en esta caverna platónica en la que estamos. Como esta. Y dijimos, ok, enfrentando la educación. Pasamos de un framing de la educación que nos dice que no sabemos absolutamente nada. Y que para saber algo tenemos que estudiar en el colegio, luego hacer la maestría, luego estar en la universidad, luego hacer el doctorado y luego el postdoctorado, etc. Y cada vez sabemos más, 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 más y más. Y sabemos más de algo tan chiquito. Y el economista defiende su teoría desde la economía. Y el politólogo defiende su teoría desde la política. Y el médico defiende su teoría desde la medicina. Pero ninguno de los tres sabe leer el cielo. Como ya lo hacíamos dos mil años antes. Y nadie se pregunta por qué. Y en la familia pasa exactamente igual. Y aquí, en la sociedad, nos utiliza el framing negativo. Y la sociedad nos va a decir lo siguiente. Tú tienes que madurar porque no puedes seguir siendo un niño. No. Tú tienes que trabajar y producir porque no puedes hacer lo que te gusta o lo que te apasiona. No. Tú tienes que defender las ideas de alguien más porque no puede ser diferente. Framing negativo. Y nos fuimos a los medios de comunicación. Y este es otro ejercicio que hicimos con Kauai. Y comparamos el discurso de la última reelección del expresidente Correa con un periódico público y con un periódico privado. Y nos dimos cuenta que el periódico público replicaba exactamente igual el discurso del expresidente. Y el periódico privado hacía lo contrario. Es decir, si usted quería una verdad o una información, compraba un periódico. Si usted quería otra verdad y otra información, compraba otro periódico. Y nadie se preguntaba por qué. Pero ¿qué pasa cuando nos preguntamos por qué? Salimos de la caverna. Cuando nos preguntamos por qué, podemos entender que responder es mejor a reaccionar. Que reflexionar es mejor a criticar. Que pensar es mejor a imponer. Lo primero implica sabiduría. Lo segundo, vanidad. Cuando nos preguntamos por qué, nos damos cuenta que afuera hay un mundo. Una naturaleza increíble que nos da lecciones todos los días. El sol ilumina y no pregunta cuánto quema. Y el sol y la luna conversan y hacen el amor en la noche. Y nos dan enseñanzas de que el bien y el mal se conjugan. Y cuando nos preguntamos por qué, entendemos algo más. Que es básico. No sabemos de todo. Sino que únicamente nos sabemos ignorantes. Que es una de las más grandes virtudes del ser humano. Cuando nos preguntamos por qué, eliminamos absolutamente todos los sismos que tenemos. Cuando nos preguntamos por qué, ya no defendemos las ideas de alguien más. Comenzamos a pensar en qué ideas defendemos cada uno de nosotros. Eso pasa cuando nos preguntamos por qué. Queremos una idea para cambiar el mundo. Preguntémonos por qué. Galileo lo hizo. Preguntó por qué y cambió absolutamente toda la física. Que sería la base para las leyes de Kepler y de Newton. Matilde lo hizo. Se preguntó por qué y nos enseñó tolerancia. Y nos enseñó igualdad. Pueden ser Matilde. Chomsky lo hizo. Se preguntó por qué. Y de la misma manera nos enseñó que todo lo que consumimos es un producto. Y que lo único que hemos perdido es la naturaleza inquisitiva de preguntarnos por qué. Ahora bien. He hecho exactamente lo mismo que estoy criticando aquí. Utilicé framing. Y estamos en una universidad que es una casona universitaria. Es decir, primer elemento formal que nos decía Carl Dutch. Se los mostré a Carl Dutch en el inicio. Y realmente nadie se preguntó por qué. E hice lo siguiente en internet. Puse foto de adulto mayor sabio. Escogí la primera foto y ese es Carl Dutch. Ahora les presento al verdadero Carl Dutch. Que es este de aquí. Y de la misma manera, con esto, legitimé mi mensaje. Y obviamente les mostré números. El estudio es real. Pero los números del final están alterados. Las tendencias son reales. Es decir, parafraseando a Buda, no se lleven el dogma que estoy diciendo aquí. Pregúntense y tómense únicamente lo que ustedes necesitan. Ahora, no he sido totalmente mentiroso, por así decirlo. Si quieren preguntar o quieren preguntarse por qué respecto a Abdon Calderón, pueden verlo en internet y googlearlo. Si quieren preguntar lo de mi hermana que la ponía al rincón, por aquí está mi hermana también. Y si quieren preguntarse también lo del niño y el bullying, etcétera, pues sí pasó. ¿De acuerdo? ¿Basta de bullying? ¿Qué nos preguntamos entonces? ¿Por qué? ¿Y por qué nos preguntamos por qué? Porque Sartre decía algo fundamental. El hombre es lo que hicieron de él. Pero si nos preguntamos por qué, podemos llegar a entender que podemos ser lo que nosotros queremos ser. Y si finalmente, para terminar, quiero parafrasear un poco a una madre poeta de nuestra América Latina, de nuestra América Morena, Gabriela Mistral. Ella decía, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un esfuerzo que realizar, hazlo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú. Pero más importante, donde haya una cuestión que preguntar, pregúntalo tú. No voy a decir gracias, sino que voy a decir por qué.